El Ministerio de Salud aplicará el escalafón para 2019, pero de forma gradual. Incluso se subió el techo del incremento y se distribuirá de la siguiente forma. De un dólar hasta mil dólares será del 5%, del 4% será de mil un dólares hasta dos mil. Y aquellos que ganen de dos mil un dólares hasta tres mil dólares será del 2%. Bioreta Benjivar dice que de momento no se piensa realizar una reforma a la ley que contempla ese beneficio para que se suprima y explica por qué se aplicará de forma paulatina y no del 8% tal y como lo mandata la ley. Esperemos a que se vaya nivelando la situación fiscal y hasta entonces poder reconsiderar lo de la aplicación completa del escalafón. Vienen cuatro millones más, por eso es que lo hemos subido el techo a tres mil dólares, porque es lo que el país puede dar. Al aprobar el presupuesto, esta escala de alguna manera reforma momentáneamente. Y que es una reforma momentánea. Si ya la hacemos permanente, pues entonces habría que olvidarse de la posibilidad de que en algún momento recuperemos el escalafón completo. ¿Pero qué opinan los miembros del Colegio Médico, quienes son críticos en algunas decisiones del gobierno respecto al tema? Miguel Majano dice que se tiene que respetar la ley y tajantemente dice que lo que propone salud no es el escalafón. No, es que ese no es el escalafón. El escalafón es que se le dé el 8% a los trabajadores. Si la asamblea decide modificar el escalafón, serán ellos los que tienen, ya sea para mejorar o para quitarlo. Sindicalistas han amenazado con paralizar labores en varios centros de salud si no se cumple con el incremento del 8%. Menjibar pide que no se realicen acciones de ese tipo. Y además las labores no se pueden abandonar, no se pueden abandonar porque la atención a nuestros pacientes es la razón de ser de nuestros hospitales, de nuestras instalaciones y los invito a que no lo hagan. De acuerdo a las autoridades, con esta medida, 98 de cada 100 trabajadores de salud estarían recibiendo su escalafón el próximo año. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.